Hola mis chicos, como veis estoy muy bien rodeada, además la habéis leído en el título, hoy os voy a enseñar mi colección de bolsos top o bolsos de lujo, de firmas de lujo La verdad es que es un vídeo que me habéis pedido vosotros un montón en Instagram y aquí, pero es un vídeo que me da un poco de miedito hacer Primero, porque no quiero que a nadie se ofenda, me gustaría que a nadie le pareciera mal, yo soy consciente del precio que tienen estos bolsos Y todas esas cosas que se suelen debatir cuando entramos en este tipo de temas, pero en mi opinión al final cada uno tiene sus locuras y se gasta el dinero en lo que quiere Hay gente que se gasta un montón de dinero en una bici, en un coche, entonces bueno mi manera de verlo es que siempre que puedas, ¿no? obviamente Pues es una inversión y es algo para toda la vida, y lo bueno es que si en algún momento te ves obligado a venderlos, si ha pasado incluso un poquito de tiempo Valen más dinero que cuando los compras, entonces bueno, a mi me parece una inversión y aparte es que los adoro, son mi cosa favorita Y sin más voy a empezar a enseñaros mi colección de bolsos top Bueno pues el primer bolso de lujo que tuve fue este de aquí, que me encanta Este me lo regaló mi madre cuando cumplí 25 y la verdad es que la voy a adorar siempre por ello, o sea yo me acuerdo y decía ¡Wow! Un bolso de lobe Me parece súper bonito, sobre todo para estilos así como muy casual, me parece una pieza que no pasa de moda y que es para siempre y el tamaño es perfecto Lo adoro y me lo pongo un montón, sobre todo me lo pongo más en verano porque es cuando llevo igual más así colores marrones o cuero natural Es que es preciosísimo, gracias mami, te adoro El segundo bolsito que tuve es este de aquí de Isa Logan, la verdad es que me alucina el rollo retro del acolchado, los detalles de la cadena y los adornos en dorado No sé, me parece precioso el color rojo además y me hace especial ilusión porque este bolso fue el primero que me compré yo solita Al poco tiempo de tener el blog me dieron un premio por mujer emprendedora Y lo gasté íntegro en este bolsito, de que voy a coger el premio y lo voy a gastar en un bolso y la verdad es que le he dado muchísimo amor Y además es que sentí que me lo había ganado, digo ¡Ojo! Se me dan un premio por mujer emprendedora es que me merezco un bolso El siguiente fue este de aquí, como veis está llenísimo porque era el que llevaba esta mañana y llevo un montón de cosas No solo llevo muchas, ya os lo conté, pero justamente hoy sí Es el City de Valenciaga, la verdad es que es mi bolso favorito, o sea, si tuviera que quedarme con uno creo que solo me quedaría con este Este me lo regaló Uguis al poco tiempo de estar juntos por unas navidades Va totalmente con mi rollo, el tamaño es perfecto, si lo llevas vacío no pesa nada y queda precioso Si lo llevas llenísimo como ahora, caben un montón de cosas, la verdad es que es el bolso perfecto Se puede llevar así o se puede llevar al hombro con esta tira, que también queda genial Uy, es que los adoro, de verdad es que los adoro El siguiente que escogí fue este aquí, que me parece otro clásico de los clásicos, que es el Rockstar de Valentino Me lo cogí en este tamaño, que es el mediano y con la cadena y todo en dorado y me parece un más Además como yo soy muy de ir como roquerita y cañera, pues este bolso es cuando voy arreglada, siempre me va bien Además aunque es pequeñito caben un montón de cosas, que eso me gusta, que es lo tipo que vas de fiesta y es un horror ¿Por qué no te cabe nada en el bolso? Pues en este sí que cabe Después vino este de aquí, este lo compré vintage, es de los años 70, lo compré Bestial Collective Tengo un par de bolsos vintage, porque la verdad es que te ahorras un montón de dinero y no solo eso Sino que además encuentras modelos como este que ya no se hacen y si te gustan, es que no hay otra manera de encontrarlo Si no es en tiendas vintage o vintage Y la verdad es que este modelo, no soy yo demasiado de Witton o al menos del estampado típico de Witton Pero lo cierto es que me pareció que uno había que tener en mi colección porque es un clásico Y este rollo retro me parece ideal, me parece perfecto Es como una carterita de cole y también tiene la bandolera larga para colgar Ya que ya os he hablado de Bestial Collective, os voy a hablar de este que también compré allí Es mi único Chanel, hasta el momento La verdad es que me pasa lo mismo que con el que os acabo enseñar de Witton Me parece un modelo precioso, es que mirad Mirad que bonito es, que tiene como, el cierre este como una cartera antigua Y luego tiene un montón de bolsillitos Y la verdad es que es preciosísimo Me encanta también el acolchado este más retro de Chanel Porque no lleva espuma por dentro y entonces no agultas Como más lisito y me parece precioso Además de Bestial Collective os podéis fiar Porque tiene un equipo de detección de fraude que es alucinante De hecho no solo detectan si es falso, sino si ha sido modificado Imaginaos, si este bolso yo digo Ay, le voy a cambiar la cadena que está muy vieja Ellos saben que les cambio la cadena O sea, son la leche Esto también es una joyita, es un clutch de piel muy sencillo Me encanta justo por eso La verdad es que ahora, como está vacío, tampoco se ve muy bien A mí me encanta, me encanta el color natural Me encantan las líneas que tiene tan limpias Para rollos casual, como deportivas, por ejemplo Me lo pongo un montón, con vestiditos en verano Me alucina, este es de Loewe y es precioso Este de aquí también me parece súper bonito Porque además es muy original Como ya veis que son muy... Bueno, tengo un poquito de todo Como veis tengo grandes, pequeñitos, negros, marrones, de algún color Y dije, me apetece alguno así un poco más loco Y compré este de Kenzo en París, me lo compré Y la verdad es que el amarillo ahora sí lleva un montón Pero cuando lo compré no se llevaba tanto Pero aún así me pareció muy original dar un toque de color De vez en cuando con este amarillo Es como de caucho Y me encanta que tenga todos los adornos y la cadena emplateado Porque casi todos vienen en dorado Y la verdad es que también me gusta tener algunos que vayan combinados con plata Este de aquí es creo el único grande que tengo Este es de Longchamp La verdad es que no soy muy de bolsos grandes Tenéis que ver mi vídeo que hay en mi bolso Que yo creo que os vais a reír Es que yo no llevo muchas cosas normalmente en mi bolso Aunque sí que es verdad que a veces con el estilo del look Queda a lo mejor un bolso grande Entonces este es de Longchamp Que es como veis en un blanco roto Y como ahora encima el blanco también se puede llevar durante el invierno Pues genial porque me vale para todo el año El siguiente pues de aquí es un Chloé La verdad es que Chloé es de mis marcas favoritas de bolsos Aunque solo tengo uno Porque intento ir un poco pues variando de colores, de tamaños, de firmas Y este es de mis bolsos favoritos, favoritísimos del mundo mundial Yo creo que con el valenciana y este hacía Y bueno ya lo conoceréis combina ante con piel Y además tiene aquí el piercing este, no sé la cadena Con el mosquetón Me parece súper bonito Y este color la verdad es que en invierno me lo pongo un copoco Pero en verano no paro de ponerlo O sea me lo pongo todos los días Este es el último que me he comprado Igual este no es tan top, top, top No se vayan a venir sin meterlo aquí o no Es de Karl Lagerfeld Y a ver está un poco a otro nivel que es pues la verdad Pero bueno como es el último que me he comprado así de marca Pues os lo quería enseñar Otro día haré un vídeo con mis favoritos sin que sean de firma Que sean más normales Y este la verdad es que me pareció súper divertido Por no sé por el estampado que lleva ¿Veis que lleva ahí un rayo, una estrella, una nota Musical, diferentes tipos de tachuelas, de colores? Y me pareció una inversión buena porque me parece muy original Tampoco he puesto tanto dinero como los demás Entonces digo vale me puedo permitir que sea más loco Y como es nuevo la verdad es que todavía solo me lo he puesto un par de veces Lo mirar así simplemente vas de blanco y negro Y ya con esto ya el look tiene rollo y tiene personalidad Entonces también está muy bien tener algún bolsito Eso que te haga el look Aunque es normal que cuando empiezas a comprar bolsos buenos Tiendes a lo básico obviamente porque al final es lo que más te pones y lo más combinable Pero una vez que tienes lo básico la verdad es que me parece muy buena idea este tipo de bolsos Porque es que te arreglan la vida más de una vez Soy muy pesada pero es que este también es de mis favoritos De hecho si me seguís en Instagram y en el blog lo sabréis Me lo compré en este invierno Es como la versión de invierno de este Este no me lo he quitado en todo el verano y este no me lo he quitado en todo el invierno Son tamaños muy cómodos Aunque este parezca muy pequeño alucináis Todo lo que cabe en él, me alucináis Este va combinado en plata Entonces está guay porque es como el bebé de este ¿Veis? Es como el baby Es totalmente mi estilo, es que los bolsos de Valenciaga son totalmente mi estilo Son yo creo los que más me van y los que más me pongo Bueno, los de Claude también Y este de aquí es de las mejores adquisiciones que he hecho bolsísticamente hablando Yo les voy a enseñar otro pequeñajo que es este de aquí En este color tan precioso Aunque sí que es verdad que en invierno no me lo he puesto mucho Este es de Furla Y la verdad es que el modelo Nano, que es este de aquí Me parece ideal, tiene una cadena muy 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 finita Y le das pues lo mismo que con el amarillo, con el rojo Le das un toque diferente y un toque de color a muchísimos looks Y voy a terminar con este de aquí Nunca pensé yo que llevaría un bolso con el estampado de Gucci Porque me parecía un poco de señora mayor Hasta que apareció este modelo en mi vida Se llama Dionysus Este es el tamaño mediano Y la verdad es que una vez que vi este bolso Me tragué mis palabras de yo nunca Que nunca se puede decir en moda yo nunca Ya lo debería saber yo Pues no, caí Cuando apareció este Con el super piercing este de tigres Con la cadena super gorda Combinando ante y el estampado de Gucci típico Ahí dije Lo he vuelto a hacer Dijiste yo nunca Pues espero que os haya gustado mi colección de bolsos Espero que no me odiéis demasiado Se os da un poquito de envidia Yo lo he hecho con todo mi amor y mi cariño Quiero que los veáis Os he explicado un poquito la historia de cada uno Me gustaría que me dijerais cuál de todos es vuestro favorito Si pudierais elegir uno de todos los que os he enseñado Con cuál os quedaríais Pues nada mis chicos Os mando un besito muy fuerte Que seáis muy felices Y que tengáis una semana estupenda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!